La limpieza, ¿sí? La limpieza del terreno, la limpieza del domicilio, ¿sí? El alacrán, el principal alimento del alacrán son las cucarachas y otros insectos, arañas, ¿sí? Pero la cucaracha es el principal alimento. Entonces, limpieza, desinfección y en cuanto al espacio exterior, ¿sí? Es muy importante donde hay escombros o bloques o troncos. Durante el día el alacrán se oculta en lugares húmedos y oscuros, ¿sí? Está inactivo, ¿sí? Pero si uno va, más que nada, a los niños o el que está trabajando en eso, mueve esto, el mismo recaudo que una araña, ¿sí? Son parientes, así que más o menos se comportan parecidos en ese sentido. Están ocultos, ellos no van a atacar, pero si uno mueve un bloque, levanta un tronco, mueve un escombro, ¿sí? Están ahí y se van a defender. El alacrán está en todo el año, pero con el calor y con la humedad es la época en la que ellos aparecen y están mucho más activos. Andan durante la noche, ¿sí? Durante la noche salen a cazar, son predadores. Así que en general uno no lo ve cuando está andando. Pero bueno, hay que tener otras precauciones. Si tenemos la puerta abierta o los desagotes, ellos suelen refugiarse en los desagotes porque hace calor y ahí está húmedo y está oscuro. Durante la noche salen. Pueden ir a un calzado, zapato, bota, lo que sea, en la ropa, pueden quedarse ocultos. Entonces también precaución, mirar siempre adentro del calzado, tanto por alacrán como por arañas, y sacudir la ropa en esta época. ¿Sí? No hay gente de succionar, de cortar, no hay que hacer nada, nada. Lo único que puede llegar a ser uno en el domicilio es poner hielo porque genera analgesia y además genera vasoconstricción local y evita que se desparrame el veneno. Pero lo que hay que hacer es acudir al médico, al hospital, a la guardia, y en lo posible tratar de capturar el ejemplar que picó. No son muy veloces, se quedan. Siempre con la precaución, obviamente, de que no vuelva a picar porque si no el que va a juntarlo termina siendo otro picado más. Además, se puede juntar con algún frasco y con algún palito, ¿sí? En ese sentido es fácil por ahí juntarlos. Si no, bueno, se mata y se lleva muerto. Es fácil identificar los muertos. No es como la daña. La daña a veces la pisan y después es re difícil identificarla. El alacrán es más firme y se puede identificar. Es importante esto porque hay dos especies, ¿sí? Hay varias especies, pero las más comunes son dos. Ha habido casos, o por ahí no tanto de picaduras confirmadas, pero sí de que encuentran la otra especie que no representa un riesgo, ¿sí? De todas maneras, hay que evitar que pique porque, ya te digo, duele mucho, pero no representa un riesgo inminente para la salud. La otra especie venosa, sí, principalmente a niños y adultos mayores de más de 60, 65 años, representa un riesgo importante. Y personas con enfermedades por ahí cardíacas o endócrinas como diabetes puede ser bastante peligroso, ¿sí?